para que se entienda que no establecemos relaciones indignas con ningún gobierno ni con ningún grupo de interés creado. ¿Te acordamos también en la administración de Donald Trump surgió el amago de la imposición de aranceles precisamente para el freno de…? No, eso no es el riesgo que pudiera haber con la actual administración, es mucho más de entablar comunicación, entiendes. Sí, no hay ningún problema y el presidente Trump nos respetó, siempre. Siempre apostaban nuestros adversarios de que iba a haber un encontronazo y se quedaron con las ganas. No hubo pleito, porque tenemos que cuidar que la relación de las dos naciones se caracterice por el respeto mutuo, por la amistad, por la cooperación para el desarrollo. Desde luego, con independencia. ¿Saben que se filtró la conversación que tuvimos con el presidente Biden en la primera, hace dos meses? Hablamos por teléfono desde Monterrey y yo le planteé lo de las vacunas, como a la semana, cosas raras, las golondrinas en el alambre, las filtraciones. A la semana empiezan ya los expertos a decir, no va a haber vacunas, no les va a dar nada. Viene la segunda entrevista y vuelvo a tratar el tema. Y además tengo la confianza, porque él ha expresado que quiere mantener una buena relación con nosotros. Entonces, vuelvo a tratar el tema. Como ya habían hecho todo un escándalo. Pues nos dice, es muy probable, vamos a buscar la reunión conjunta, va a llevar tiempo. Y al final terminó el presidente Biden enviándonos, o está por enviarnos, las dosis de AstraZeneca. Entonces, los expertos, estos internacionalistas pro estadounidenses, pensaron que no iban a llegar las vacunas. Y ya van a llegar, si no es en esta semana, no va a ser para abril o para mayo, va a ser en esta semana o en la próxima.